El día del soldado de la patria fue conmemorado este 27 de noviembre al pie del monumento que lleva este mismo nombre por parte del ejército de Nicaragua y otras instituciones del estado. Las palabras del jefe del ejército estuvieron a cargo del coronel José Abelardo Aguilar. Este día rendimos honores a todos los hombres y mujeres, hermanos patriotas, que a lo largo de la historia han entregado su vida por Nicaragua libre, digna, justa, próspera, que todos merecemos. Hoy expresamos nuestro respeto infinito hacia nuestros hermanos de armas que ofrendaron su vida en el cumplimiento del never y en el marco del plan del ejército de Nicaragua, en apoyo al Consejo Supremo Electoral para contribuir a garantizar las mejores condiciones de seguridad, estabilidad, tranquilidad y paz para que nuestro pueblo pudiera ejercer su derecho al sufragio para elegir a nuestras autoridades. Además, se destacó en este mensaje que el ejército de Nicaragua contribuye a la paz y tranquilidad de las familias nicaragüenses al muro de contención del narcotráfico internacional, así como en acciones médicas en la protección y cuidados contra la pandemia por COVID-19. Desarrollamos significativas tareas de apoyo a nuestra población, realizando jornadas de salud, vacunación, abatización, reparación y construcción de caminos. Continuamos protegiendo los recursos naturales y medio ambiente, priorizando la reserva de bióferas y áreas protegidas. Inspirados siempre en el ejemplo y sacrificio de nuestros hermanos caídos, seguiremos por la senda de lealtad a la patria. La Asamblea Nacional, mediante la Ley 39, instituyó en 1988 el Día del Soldado de la Patria cada 27 de noviembre para reconocer el ejemplo y sacrificio de los soldados que ofrendaron sus vidas y escriben gloriosas páginas de la historia de Nicaragua. Para TV Noticias, Carlos Daniel Carquín.